Nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia, la condenamos siempre, vaya contra quien vaya y le exigimos al Partido Socialista que haga exactamente lo mismo. La pasada noche buena hemos visto como miembros de la izquierda radical independentista vasca jaleaban a asesinos terroristas que están en prisión. Hemos visto como hace 15 días exactamente en esta casa, en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista daba luz verde a una proposición de ley de sumar que lo que pretende es despenalizar las injurias contra la corona o delitos como el enaltecimiento del terrorismo. Nosotros estamos en contra de la violencia, de toda la violencia y siempre. Y le pedimos al Partido Socialista que deje de dar lecciones, que no sabemos muy bien de qué, y que desde luego condene la violencia y la condene siempre. Porque la realidad es que hoy presentaremos una enmienda a la totalidad de una ley de amnistía que pretende amnistiar delitos de violencia ocurridos en Cataluña en el año 2017 y siguientes. Por lo tanto, creo que hay mucha hipocresía y hay una estrategia por parte del Partido Socialista de victimización de Pedro Sánchez. Y creo que nuestra postura es clara. Condenamos todo tipo de violencia. Le pedimos al Partido Socialista que también lo hagan. Vaya contra quien vayan y que no amnistíen casos de violencia o de posible terrorismo como pretenden hacer con esta ley en trámite que nosotros hoy enmendaremos en su totalidad.